No puedo esconder, hablaba lo que no entendía Y de oídas te había oído Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré y tú me enseñarás Más ahora mis ojos te ven Me rindo a tus pies y me arrepiento Señor Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré y tú me enseñarás Más ahora mis ojos te ven Me rindo a tus pies y me arrepiento Más ahora mis ojos te ven Yo te preguntaré y tú me enseñarás Más ahora mis ojos te ven Me rindo a tus pies y me arrepiento 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 Espíritu Toma dominio de mi vida Quiero que siempre seas dueño De mi corazón Santo Espíritu Toma dominio de mi vida Quiero que siempre seas dueño Quiero que siempre seas dueño De mi corazón De mi corazón Y tú Mi amigo solo para ti Seré Amigo en lo más íntimo Diré Te amo Y tú Lo más grande y más hermoso Siempre Tú ¿Qué hace que yo ame a Jesús? Mi Dios Mi Dios Mi Rey Señor Te amo Espíritu Toma dominio de mi vida Dios Quiero que siempre seas dueño De mi corazón De mi corazón De mi corazón Santo Espíritu Espíritu Toma dominio de mi vida Quiero que siempre sea dueño Quiero que siempre seas dueño Amigo en lo más íntimo Amigo en lo más íntimo Amigo en lo más íntimo Mi Dios Mi Dios Mi Rey Señor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Es por tu espíritu Tu sangre Y tu amor Y tu amor Por tu misericordia Y tu bondad Es por tu espíritu Por tu misericordia Y tu bondad Haz de mí Lo que tengas Lo que tengas que hacer Barro en tus manos Yo quiero ser Abro a ti Mi corazón Opera Jesús Con tu espíritu Con tu espíritu Es por tu espíritu Tu sangre Y tu amor Por tu misericordia Y tu bondad Es por tu espíritu Tu sangre Y tu amor Por tu misericordia Y tu bondad Haz de mí Lo que tengas Lo que tengas Que hacer Barro en tus manos Yo quiero ser Abro a ti Mi corazón Opera Jesús Con tu espíritu Espíritu Haz de mí Haz de mí Lo que tengas Que hacer Barro en tus manos Yo quiero ser Abro a ti Mi corazón Opera Jesús Con tu espíritu Te bendecimos Señor Jesús Te adoramos Señor Te exaltamos Glorificamos Tu santo nombre Señor En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Cristo Levantamos Este día Señor Como lo hemos Venido haciendo Señor Durante estos días Que hemos estado Aquí Señor Solamente en el nombre De Jesucristo El Señor Levantamos Bendecimos Señor Porque en el Hay libertad Y vida abundante Señor En el nombre De Cristo Señor Oramos para que Este día Señor Tu puedas Hablarnos Señor Audiblemente A nuestras A nuestras Vidas Señor Destape Usted En nuestros Oídos Señor Si aún Queda Pesadez En nuestros Oídos Señor Que su palabra Pueda venir Y destaparlo Señor Que su presencia Su palabra Destape Nuestros ojos Nuestra boca Para que Podamos bendecir Su santo nombre Señor Siga Haciéndonos Libres Señor Para adorar Su santo nombre Para bendecirle Para exaltarle Para glorificarle Señor Donde quiera que estemos En nuestros trabajos En nuestras casas Con nuestra familia Señor En la sociedad En donde quiera que estemos Podamos ser luz Señor Podamos ser sal De la tierra Y luz del mundo Señor Podamos ser tu iglesia Mi Dios En el nombre de Jesús Señor Bendiga usted esta mañana Este día Señor El culto de la noche Señor Todo este día Señor Usted háblenos Señor Y cuando estemos conversando Con nuestro hermano En la coinonía Señor En el almuerzo En cada lugar Señor Usted pueda bendecir Nuestras vidas Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Tome asiento Que el Señor le bendiga Y yo le he pedido Que la persona Que no trajo su Biblia Se le olvidó Por X situación O motivo Pueda traerla Porque vamos a A revisar Hartos Hartas citas Así que Así que La persona que se le olvidó Traiga Rapidito Para que No perdamos tiempo Bueno El Señor Nos ha venido Enseñando Exhortando Conforme A nuestra Necesidad Porque la palabra Del Señor Dice En el libro De Efesios Capítulo 4 En el versículo 29 Parece O 22 Dice que Ningún hombre De hablar Palabra mala A la iglesia Sino que Palabra buena Para edificación Y según La necesidad Del cuerpo Según la necesidad De la iglesia Así que Ninguno de los que Hemos sido Puestos aquí Por el Señor Habla palabra mala Para destrucción Del cuerpo Sino que es para La edificación Del cuerpo de Cristo Y según La necesidad De la iglesia Porque Dios Conoce la necesidad De la iglesia Dice la palabra Que antes de que Doblemos nuestras rodillas Ella sabe De que tenemos necesidad Así es que Conforme el Señor Nos ha ido Enseñando Hace un tiempo Atrás teníamos Una necesidad Una necesidad De palabra Cierto Estábamos En una Industrina errónea Pero el Señor Nos habló por su palabra Porque esa era Nuestra necesidad Pero hoy día Ya estamos un poquito Más crecidos Cierto Entonces Necesitamos otra palabra Cierto Porque ya no somos niños Sino que somos Estamos alcanzando Y queremos ser Alcanzar la madurez Espiritual Para el tiempo Que nos toca vivir Como iglesia Así que conforme La necesidad Que tiene la iglesia Y nosotros Porque nosotros Somos su iglesia Que Dios nos Hable este día Así como lo ha hecho Lo ha venido haciendo Durante todos estos días Conforme la necesidad De la iglesia Amén Amén Así que Vamos a ir al tiro La palabra En el libro De Mateo Capítulo 24 Versículo 37 Y vamos a leer Todos los versículos Para que podamos ir Comprendiendo algunas cosas Mateo 24 Capítulo O sea Capítulo 24 Versículo 37 ¿Lo encontró? Amén 24 Versículo 37 Y 38 Si quiere se pone de pie Para que podamos leer La palabra del Señor En el nombre del Señor Dice así Porque Como los días de Noé Así será La venida del Hijo del Hombre Pues así como en aquellos días Antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en matrimonio Hasta el día En que Noé En que entró Noé En el arca Amén Estoy me siento Bueno La primera vez que me tocó Me correspondió a mí enseñar Respecto de la De contender ardientemente Por la fe Una vez dada a los santos Como dice Judas 3 Yo le hablé ahí Sobre El sistema del mundo Le hablé ahí Sobre cómo Opera El sistema del mundo Y cómo A veces ese sistema Nos esclaviza a nosotros Cierto Pero el Señor En estos días Nos ha hecho libres Amén Es importante Que podamos permanecer En esa libertad Que no volvamos atrás Porque la palabra dice Que no somos Como los que retroceden Amén Porque el que pone las manos En el arado Y retrocede No es digno Del reino de los cielos Entonces es importante Que nosotros podamos Comprender eso Cierto Comprender que estamos En el mundo Pero no somos Del mundo Y que no podemos Conformarnos a ese Sistema del mundo Es difícil Pero Con Cristo todo lo puedo Dice la palabra Todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Lo que pasa es que a veces Nos buscamos la fortaleza En el Señor Buscamos la fortaleza En nuestra fuerza Y ahí estamos equivocados Como nos decían ayer Cierto Porque queremos Poner nosotros Nuestras planificaciones Y creemos que Es lo mejor Pero finalmente Terminamos desviándonos Del camino Cierto Porque nuestras planificaciones Nunca podrán ser mejor Que la planificación de Dios La voluntad nuestra Nunca podrá ser mejor Que la voluntad de Dios Porque la palabra También dice El profeta Isaías Maldito el hombre Que confía en el hombre Pero bendito el hombre Que confía en el Señor Entonces yo le recuerdo Un poquitito De como el Señor Nos ha ido hablando Conforme a la necesidad Si el Señor Nos ha venido hablando Respecto De que no podemos Conformarnos al sistema Del mundo Y que tenemos que ser Libres para su gloria Es porque tenemos Necesidad de eso Es porque el Señor Ve que nosotros A veces Flaqueamos Cierto Que nosotros a veces Flaqueamos Y nos terminamos Entregando al sistema Babilónico Del mundo Que como dice la palabra Es como los días De Noé Y así será La venida Del Hijo del Hombre Hoy día tenemos señales Pero ya no podemos Tener señales Más claras De que Cristo viene Porque todo Nuestro alrededor Habla de que Cristo viene No solo por lo que Dice Mateo 24 Respecto de los terremotos La guerra Los rumores de guerra La hambruna Que todo eso Está sucediendo Pero También en otras áreas Es decir En general En todas las áreas De la vida del hombre En todas las áreas De la vida del hombre Se manifiesta La pronta venida De Jesucristo el Señor Él viene por su iglesia Pero viene por una iglesia santa Pero no viene por una iglesia corrupta Que se acomodó al sistema del mundo No viene por Por una iglesia Ventida Sino que viene por una iglesia santa Y por eso que la palabra dice Que es un remanente Que no es Que no es Que no es para No es para todos ¿Verdad? Como dicen algunos ¿Cierto? No es para todos Sino que es para un remanente Ese remanente Que dice Apocalipsis Que lavó sus vestiduras En la sangre del Cordero Y que resistió La gran tribulación Que no es para todos Es para un remanente Quiera el Señor Que nosotros seamos ese remanente Que era el Señor Que nosotros podamos ser Esa iglesia que será arrebatada ¿Cierto? ¿Amén? Que no se conforma al sistema del mundo Sino que se mantiene santa Yo quiero hablarle En este día Respecto de la depravación Total Del hombre De como el hombre Hoy día En los días de Como en los días de Noé Se ha depravado Pero totalmente En todas sus áreas Pero hay un área particular En la que se manifiesta Aún mayormente Que es En el área sexual En el área de la sexualidad En la iglesia No se habla mucho de eso Y no se habla mucho de eso Porque no hay mucho testimonio Respecto de eso Que como yo le decía También en la primera predicación ¿Qué pastor puede hablar De que no adultere Si adultera? ¿Qué pastor puede hablar De no fornicar Si fornica? Yo conozco a pastores Que tienen programas de televisión Que hablan de la familia Hablan de no adulterar De no fornicar Y ellos se adulteran Y fornican Entonces No hay mucho testimonio Respecto de eso En la iglesia en general Y es lamentable Es lamentable porque En la iglesia evangélica Hay mucho de eso Pero no se puede hablar de eso Porque pisa muchos callos En los hermanos Y en los mismos pastores Porque como le decía Claro Parece que es como una práctica Común Y aprendida El fornicar El adulterar Y eso no está bien Por mano No está bien Porque La palabra del Señor Nos ha hablado Respecto de la santidad Pero lo que pasa Es que como vamos A ir viendo aquí Nosotros tenemos Un mal concepto De santidad Porque creemos Que santidad Es hacer buenas obras Porque creemos Que santidad Se relaciona Sola Y estrictamente Con el cuerpo Y sí Sí Está bien Porque tenemos que La palabra del Señor Dice que sujetar Nuestros miembros Al Señor Hijo de Cristo Cierto Y habla ahí La palabra Harto respecto De los miembros Pero también Hay otro tipo De santidad Que es la más importante Que es la santidad espiritual Y ahí sé Que estamos fregados Porque la palabra Dice Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Pero Yo les digo Que el que desea A una mujer Ya está pecando Y cuántos de nosotros No pecamos Con nuestros ojos Estamos adulterando Espiritualmente Y finalmente Esa es La santidad Más importante Por más Finalmente Esa es la santidad Que nos va A llevar A ver La gloria del Señor Y a no ser Echado Fuera A no ser Como vamos a ir leyendo Presentarnos Delante del Señor Y que el Señor Nos diga No te conozco Y nosotros Le vamos a decir Pero si yo Eché fuera demonio Pero si yo Profeticé En tu nombre Pero si yo Aquí y allá O sea Había una liturgia Aprendida Y así sucede Con algunos hermanos Que tienen Una apariencia De piedad Pero por dentro Son lobos rapaces Dice la palabra Amén Entonces Hay una Y por eso que el Señor Le decía Hipócritas Le decían los fariseos Porque somos buenos actores Y hasta hablamos bien Y hasta predicamos bien Y hasta No se Este hermano es bueno Pero por dentro Su mente Totalmente Inmunda Sucia Totalmente corrompida Y sobre todo En el área sexual Porque hoy día Con el tema De las comunicaciones Tenemos La posibilidad De ver Lo que queramos Y entonces Se van suciando Se van suciando Se va ensuciando Se va corrompiendo Se va corrompiendo Nos vamos Corrompiendo Espiritualmente Y eso nos va a impedir Poder ver la gloria de Dios Pero el Señor es bueno Y nos quiere hacer libres En toda área De nuestra vida No solamente En aquella área Que se ve Porque a lo mejor Como conversamos Con el Pastor Luis Cuando estábamos En las termas Ahí relajadito A lo mejor Nosotros No Nos violamos A lo mejor Nosotros Y me decía El Pastor Luis Claro A lo mejor Nosotros Nos robamos A lo mejor Nosotros Nos andamos matando Con una pistola Como lo decía Ayer la Pastora Pero nuestras palabras Matan más Las palabras Son armas cargadas Decía un Filosofo Entonces 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 claro Nosotros No tenemos 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 una vida Aparentemente Pía Pura Pero En nuestro interior ¿Cómo estamos hermano? En su trabajo ¿Usted desea A su compañero De trabajo? Cuando tiene esposa O esposo En la universidad Con su polola Los jóvenes Ayer nos hablaban De los jóvenes Gracias Señor Pero la palabra Dice ahí A las hermanas A las hermanas De la fe Trátalas como hermanas Y las pasiones Juveniles Mire Se entiende Se comprende Totalmente Pero hay un diseño Divino de iglesia Hay una forma De ser Que nosotros Tenemos que Al final Aprender Para no ser Desechados Y ser Este remanente Yo le invito Que a usted Mientras vamos Leyendo la palabra Vaya pensando No se haga El sueco ¿Cierto? No se haga El que no No es para mí No, si es para todos Hermano Es para todos No diga No, sé que el rea Yo soy santo No Porque el que dice Que no ha pecado ¿Qué dice la palabra? Hace mentiroso A Dios Todos pecamos Estamos destituidos De la gloria de Dios Pero vino el Señor Pero vino el Señor Y nos cambió Nos renovó El problema Es que cuando Nos mantenemos En el pecado Ese es el problema Cuando estamos ahí Nos mantenemos En el pecado Y ayer la pastora Nos decía Suelta a ese hombre Suelta a esa mujer Y estamos casados Y deseamos ¿Te fijas o no? Es un problema grave No es un problema ligero Es un problema grave Que dice la palabra Dice la palabra aquí Que es como los días de Noé Así está Se celebra El orgullo pedófilo Hoy día En el mundo Ya no les bastó Con el día del orgullo gay Y se está Se está como Acomodando ya En el mismo país En nuestro país En Chile Se está como Suavizando la sociedad Siendo más tolerante Y nos decían En las enseñanzas Y en las predicaciones Que en alguna iglesia Están aceptando A los homosexuales De hecho En la catedral evangélica J.B.E.C. A mí no me molestan las cámaras Así que digo Con nombre no más A la pastora Ana Le molestan las cámaras A mí me molestan Le digo con nombre En la J.B.E.C. Hay homosexuales en el coro Y no les dicen nada O sea Es una muestra Que en Chile Se está abriendo ¿Cierto? Se está abriendo ¿A qué? A los días de Noé Como les decía En la primera predicación ¿Cierto? La iglesia se corrompió Total y absolutamente Por eso que no nos sirven Los modelos humanos Sino que nos sirve El modelo de Cristo El modelo El camino del Señor ¿Cierto? Amén Entonces Totalmente entregado Totalmente corrupto Totalmente Totalmente Encaminado Para la preparación El mundo está encaminado Para la preparación Del anticristo Porque usted no La palabra del Señor dice Que nuestra lucha No es contra carne ni sangre Si no es contra los homosexuales Con las personas ¿No? Sino que es con el Espíritu Y la palabra en el libro de Efesios Capítulo 2 Versículo 2 Dice Que es El principal Que es la potestad del aire Por lo tanto Usted debe entender Que nuestra lucha No es contra las personas Sino que nosotros Debemos comprender Que esta es una lucha espiritual Estamos en una guerra espiritual Y en una guerra espiritual Que requiere Que nosotros Estemos bien preparados Por eso que la palabra Habla de que nosotros Somos soldados de Cristo Preparados para toda buena obra ¿Cierto? Obreros que sepan Trazar bien la palabra de verdad El problema es que a veces Nos trazamos bien La palabra de verdad ¿Cierto? Pero por eso el Señor Nos trae aquí Estas convenciones Para que podamos Saber Trazar bien La palabra de verdad Para poder Defendernos Defendernos de este sistema Que lo único que está haciendo Es preparar El camino Para el anticristo Así es En todas las áreas Usted ve en el mundo Hoy día una corriente Que favorece el aborto Pero En Uruguay Ya El legal El aborto En varios países Latinoamérica En Europa Para que decir El tema Del homosexualismo En el mundo entero El nuevo orden mundial La ideología Amazona Iluminista El Club Vindelberg Y todas esas cosas Que usted ya sabe ¿Cierto? Lo único que hace Es promover esas cosas Porque ellos tienen un plan Y un plan que consiste En la destrucción De la familia En anular los estados Para que haya Un solo gobierno Y para que haya Una sola moneda Y para que Hayan Menos cantidad De personas En el mundo Usted eso Ya lo sabe ¿Cierto? Pero es importante Que sepa Que Bueno Que no es solamente La estructura Sino que es el espíritu El espíritu Que gobierna Que gobierna Que gobierna El mundo Es un espíritu Como los días de Noé Y como los días de Lot Amén Fíjese que En los días de Lot Dice la palabra Que bueno Ahí sucedía Pero de todo Pero lo más importante Era la La depravación sexual ¿Cómo se manifiesta En el hombre? Ya nos hablaran En estos días Como en India Como perros Nos decían Violan a las niñas A las mujeres Leía un texto Por ahí Como los días de Noé Y Lot O peor Parece que estamos Peor Que los días de Noé Y que los días de Lot ¿Se fijan? Entonces Nos decían también ayer A respecto a las noticias Cómo en los jardines infantiles Se violan a los niños Hoy día Probablemente Siempre se han violado A los niños Pero hoy día Como tenemos más acceso A la información Pero hoy día La depravación es total La depravación del hombre Es total Y como les decía Se manifiesta En la inmoralidad Sexual Que a veces también Opera en nosotros Como vamos a ver En Romanos 1 Libro de Romanos Capítulo 1 Y en el versículo 21 Ayúdanos Señor Jesús Dice Pues aunque conocían a Dios No le honraron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se hicieron vanos En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido 24 Porque en siguiente Dios los entregó A la impureza En la lujuria De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Porque cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Y adoraron Y sirvieron A la criatura En lugar del creador Quien es bendito Por los siglos Amén Por esta razón Dios los entregó A pasiones degradantes Porque sus mujeres Cambiaron la función natural Por la que es Contra la naturaleza Y de la misma manera También los hombres Abandonando el uso natural De la mujer Se encendieron En su lujuria Unos con otros Comiendo Cometiendo Hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismo El castigo correspondiente A su extravío Y como ellos No tuvieron a bien Conocer a Dios Dios los entregó A una mente Depravada Dice aquí En esta versión A una mente depravada Para que hicieran Las cosas que no Convienen Estando llenos De toda injusticia Maldad Avaricia Y malicia Colmados de envidia Como nos decían ayer Homicidios Pleitos Engaños Y malignidad Son chismosos Detractores Aborrecedores de Dios Insolentes Soberbios Jactanciosos Inventores de lo malo Desobedientes a los padres Sin entendimiento Indignos de confianza Sin amor Despiadados Los cuales Aunque conocen El decreto de Dios Que los que practican Tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también Dan su aprobación A los que las practican No estamos hablando De gente que no conoce a Dios Estamos hablando De gente que conoce a Dios Y nos predicaba El pastor José En Santiago Respecto de Lot De como La palabra dice Que cuando vinieron Los hombres Y vino la multitud Cierto Que quería Matar a los hombres Que estaban ahí En su casa Lot les dijo No, no, no Yo tengo a dos hijas Que son vírgenes A mi me llamó la atención Eso porque Dice Hijas vírgenes Pero después Capítulo Versículos más adelante Dice Que las hijas de Lot Emborracharon a su padre Para acostarse con él Porque según ellas No quedaba ningún hombre Más en la tierra Entonces como se iba a preservar La especie Es decir Una interpretación Posible ahí Es Que las hijas de Lot No eran vírgenes Sino que se habían conformado Al espíritu Que gobernaba En Sodoma En Sodoma Entonces Y la palabra Habla en Pedro Segunda de Pedro Del justo Justo Lot O sea No era una persona Que no conocía a Dios En la iglesia Hay gente que conoce a Dios Conoce la palabra de Dios Pero igual peca Con su mente Pero igual Se deja llevar Por la corriente del mundo Y sobre todo Y sobre todo en el área sexual De la sexualidad No tenemos la fortaleza De decir De huir del pecado Como lo hizo José Sino que nos dejamos llevar Nos dejamos llevar Pero la palabra del Señor Dice que Chuta Que es mejor Que ni siquiera hubiésemos conocido a Dios Por eso que la palabra También dice Que las prostitutas ¿Cierto? Y los homosexuales Van delante de nosotros Porque ellos se arrepienten Y cambian su vida totalmente ¿Pero qué sucede con la iglesia? Que habiendo conocido al Señor Se mantiene en el pecado Por eso que la palabra dice Que es doble condenación Mejor le hubiese sido No conocer Doble condenación Meditemos hermano Reflexionemos Por eso le decía al principio Mientras vamos El Señor nos va hablando Usted reflexione Piense En la palabra del Señor Entonces conocían a Dios Pero no le honraron como a Dios Nosotros conocemos a Dios Pero estamos honrando a Dios Como Él se merece Como le decía En la primera predicación Tiene que ver con un tema de vida Porque el Evangelio no es El día miércoles El día domingo El día sábado Si después le vamos a pegar A nuestro esposo Lo tratamos mal en la casa Y hacemos lo que queremos En la casa No es eso el Evangelio El Evangelio tiene que ver Con la vida completa Con contender atentemente Por la fe Pero con la vida No solo desde el punto De vista doctrinal Amén Está bendecido Amén Que nos hable el Señor No más Entonces Conocí en Romanos 1 Romanos 1 ¿Cierto? Leímos el texto Y a veces nosotros Le reflejamos la cara Este texto a los homosexuales Pero la verdad Que no está hablando Al mundo aquí Le está hablando A gente que conocía a Dios ¿Cierto? Entonces el Señor Requiere de una iglesia santa Porque Él no viene Por cualquier iglesia Pero no viene Por una iglesia corrupta No viene por una iglesia Vendida al sistema A lo mejor usted creerá Que yo soy marxista O leninista O anarquista O lo que sea No Yo ando por lo que dice La Biblia Y la Biblia dice Que no me debo conformar Al sistema No me debo conformar No porque sea marxista No porque el marxismo Tiene otros fundamentos La dialéctica La tesis La antítesis Y todas esas cosas Hegelianas Todas esas cosas Distintas Pero la palabra La palabra es una Y la palabra nos dice Que no debemos conformarnos Al sistema del mundo Conforme a la potestad Del aire Por mano ¿Cierto? ¿Amén? Entonces Romanos 1 Y yo le voy a pedir Que vamos a Mateo 5 27-28 Bendito es el Señor Santo es su nombre Mateo 5 27-28 Dice así la palabra Habéis Mira Mi versión un poquito distinta Habéis oído Que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Que todo el que mire A una mujer Para codiciarla Ya cometió adulterio Con ella En su corazón ¿Para qué nos vamos A hacer los suecos? Entre nosotros ¿Amén? ¿Para qué nos vamos A hacer los suecos? Como les decía Porque hoy día Tenemos acceso Al internet Que finalmente Lo que hace Es depravar Más la mente Del hombre Y finalmente Lo que hace Es llevarlo Por un camino Distinto Al camino Del Señor Pero dice Oíste que fue Dicho No cometerás adulterio Pero el que codicia A una mujer Ya está pecando Y dice más abajo Le damos un poquito Más abajo Si tu ojo derecho Te es ocasión De pecar Arráncalo Y échalo De ti Porque te es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea arrojado al infierno Si tu mano derecha Te es ocasión De pecar Córtala Y échala de ti Porque te es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Vaya al infierno Ahora No es que usted Se vaya Y se saque el ojo O se corte la mano No Está hablando En términos espirituales Porque lo más importante Es la santidad espiritual Porque el Señor Nos está advirtiendo aquí Que nosotros La palabra del Señor Dice No nos engañemos señores Dios no puede ser burlado Y a veces Creemos que pasamos No sé Creemos que hacemos Tonto al Señor No pues si Dios No puede ser burlado Porque dice la palabra del Señor Ahí en el libro de Job ¿Dónde estabas tú Job? Cuando puse las columnas ¿Dónde estabas tú? Y todas las cosas Al final del libro de Job Que es maravilloso Y Job le dice después Ahora entiendo Hablaba Lo que no entendía Pero también dice ahí El mismo libro de Job Aunque me remontara Las estrellas Aunque me fuera Lo profundo del mar Aunque me fuera Donde fuera Ahí está el ojo del Señor Amén Por lo tanto ¿A quién podemos ocultarle? Entre nosotros Nos podemos engañar Y tener una apariencia Y podemos Oh este hermano Que es consagrado Y que habla bonito Y sirve al Señor Oh este hermano Que Y predica Pero Pero y por dentro Por eso que el Señor Nos ama tanto Que nos dice Bueno si tu ojo Te es ocasión De caer Sácalo Si tu mano Te es ocasión De caer Bueno Córtala Porque lo más importante Es la santidad espiritual Las obras No nos salvan Cristo salva El Señor salva Por buenas obras No nos vamos a ir Al cielo con el Señor Porque el que es Limpio de manos Y puro de corazón Ese Subirá al monte santo El limpio de manos Y puro de corazón De modo que Yo quiero ser Enfático en decirle Y enseñarle hoy día Que usted no se puede ir De aquí Teniendo una mente Depravada No se puede ir De esta convención De verano Que parece invierno No se puede ir De esta convención Teniendo una mente sucia Mire Yo conozco a gente Que lucha con eso Lucha con Con el tema Con hartos temas De carácter sexual Y no pueden No pueden No pueden Pero yo les digo Hermano Todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Todo lo puedo en Cristo Porque Él Se puede Si está el Espíritu De Dios Si está El deseo De querer ser iglesia Se puede Corremos un riesgo Muy muy grande Si dejamos pasar No más Si queremos Engañarnos entre nosotros Si queremos Mentirnos entre nosotros No sacamos nada Con venir a la iglesia Si tenemos una mente Depravada No sacamos nada Hermano Condimar Ofrendar Venir a la iglesia Que todo eso Sigue importante Porque no somos Como los tales Que tienen por costumbre No congregarse Dice la palabra Sino que nos congregamos Nos congregamos Buscamos al Señor Estamos ahí en el fuego Del Señor Pero no le va a servir De nada Si usted tiene una mente Depravada Por eso la palabra Dice Renovados En vuestro entendimiento Por eso la palabra Arrepentirse Significa metanoía Cambio de mente Pero lo que pasa Es que a veces Nosotros no tenemos Un cambio de mente Y seguimos pensando Y lo que pasa Es que al final Los únicos perjudicados Somos nosotros Amén Amén Entonces leímos recién ¿Qué leímos? Mateo ¿Cuánto? Ya, era para ver Si estaba atento Mateo 5 27, 28 Marcos 7 6 Libro de Marco Capítulo 7 Y el versículo 6 Aquí encontramos Una Una palabra Muy poderosa Del Señor Toda la palabra Es poderosa Útil Para enseñar Para redarguir Para exhortar Para corregir Capítulo 7 Versículo 6 Dice así Y el Señor Les dijo Bien profetizó Isaías de vosotros Hipócritas Como está escrito Este pueblo Con los labios Me honra Pero su corazón Está muy lejos De mí Más En vano Me rinden culto Enseñando Como doctrinas Preceptos De hombres Dejando El mandamiento De Dios Os aferráis A la tradición De los hombres Vamos al 18 7, 18 Y él Les dijo También vosotros Sois tan Faltos De entendimiento No comprendéis Que Todo lo que De afuera Entra al hombre No lo puede Contaminar Porque no Entra en su corazón Sino en el estómago Y se elimina Y dice Declarando así Los limpios Ya El 20 Y decía Lo que sale del hombre Eso es lo que Contamina al hombre Porque de adentro Del corazón De los hombres Salen los malos Pensamientos Fornicaciones Robos Homicidios Adulterios Avaricias Maldades Engaños Sensualidad Envidia Calumnia Orgullo Insensatez Todas estas maldades De adentro salen Y contaminan al hombre No puedo dejar de decirle aquí Que se me viene a la mente Inmediatamente Las falsas doctrinas Del Por ejemplo Adventismo Que dice O el mormonismo Que dice Que no hay que comer No hay que tomar café O no hay que comer chancho O hay que no se que Aquí el señor le estaba hablando A los fariseos Porque estaban espantados No Pero como no se lavan las manos Tus discípulos Y el señor le respondió Respondió sabiamente No es Lo que entra Lo que contamina al hombre Porque eso va al estómago Si no lo que sale Por eso es que es tan importante Lo que nos enseñó El pastor Manuel El otro día Es tan importante Que el señor ponga El tizón en nuestra boca Porque no es Lo que entra Sino lo que sale Mire Sus palabras Lo contaminan Por eso que la palabra dice Que de la abundancia Del corazón Habla que? Habla la boca Que es lo que hay en su corazón Hay adulterio Hay fornicación Hay avaricia Hay envidia Hay borrachera Hay lascivia Que es lo que hay en su corazón Porque eso traemos del mundo Porque el sistema del mundo Se acuerda que al principio Le hablé del sistema del mundo Bueno eso opera Eso está haciendo el anticristo Preparando Preparando Pero todo eso hay en el mundo Pero en la iglesia No puede haber eso Porque la iglesia es santa Es decir Nosotros pecamos Somos pecadores Necesitamos la sangre de Cristo Para que nos limpe Nos redima Pero no podemos continuar Con estas cosas Porque dice aquí Que es del corazón del hombre Es desde nuestro corazón Por lo tanto aquí Lo más importante Es la santidad espiritual El que pensaba En fornicación Ya no puede seguir pensando En fornicación El que pensaba en adulterio Ya no puede seguir pensando en eso Y si piensa en eso Déjeme decirle Que tiene que arrepentirse Y si piensa en eso Dios es bueno Y le habla Antes de tiempo Antes de que llegue el día De su Muerte De su descanso Porque ahí Ya no va a haber oportunidad Acuérdese del rico y Lázaro El rico quería ir a avisarle A su familia Que era verdad Todo lo que le decían Déjame ir a avisarle Padre Abraham Déjame Déjame ir a avisarle A mis hermanos Que esto es verdad Que el infierno es verdad Que por favor Y Padre Abraham le dijo Ellos tienen A los profetas Ellos tienen a los profetas Lo que pasa es que Igual nosotros Tenemos la palabra Lo que pasa es que Nosotros no queremos la palabra Porque la palabra es dura Cuando usted lo lisonjeen Y le digan No, que tú estás bien Y aquella Es una palabra mala Porque la lisonja No edifica Cuando usted le digan Aquí y allá Bueno Y cuando Sea una palabra Como tiernita Pues la palabra No es así Por algo La gente retrocedió Una vez que Cristo Le habló el reino De verdad Y Pedro le dijo Dura es tu palabra ¿Quién la resistirá? Y el Señor le dijo Pedro Bueno tú también Tienes la Váyase no van No por mano Nosotros no podemos Tomar esa actitud De dar la media vuelta Y irnos No pues Porque eso no nos va a llevar A la vida eterna Hay iglesias para todos los gustos En todo caso Pero el remanente La verdadera iglesia Habla la palabra De verdad Conforme Como está escrita Y no de otra manera Por lo tanto La palabra dice aquí Es de dentro del corazón Del hombre De donde vienen Las perversidades sexuales Es de dentro De su corazón Usted se preguntará Pero por qué Pienso esto Pero por qué Pero por qué Su corazón Su corazón Está en santidad Usted está en santidad espiritual Los jóvenes Que están por oleando Están en santidad espiritual Que están en noviazgo Están en santidad espiritual Si no Bueno tenemos la opción De arrepentirnos De venir delante del Señor Y decirle sí En realidad Como nos decían ayer Este hombre O esta mujer Que tengo en mi corazón Y que no es mi esposa O mi esposo No me sirve Deje Abandone Abandone la vieja manera De vivir Porque eso no lo va a llevar A la vida eterna Amén Es del corazón del hombre Preocúpese por su corazón Es del corazón Es del corazón del hombre De donde viene La hipocresía Las avaricias Las falsedades No es lo que entra No es lo que come Sino lo que sale Del corazón Jeremías capítulo 17 Versículo Del 9 al 10 Tremenda palabra Para el Señor El Señor está igual Jeremías capítulo 17 Versículo Del 9 al 10 Si lo encontró Me dice amén 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 Jeremías 17 9 al 10 9 al 10 Dice así Más engañoso que todo Es el corazón Y sin remedio ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor Escudriño el corazón Pruebo los pensamientos Para dar a cada uno Según sus caminos Según el fruto De sus obras Amén Amén Más engañoso que todo Y sin remedio Dicen esta versión ¿Quién lo comprenderá? A veces nosotros Porque la palabra También dice Bueno El espíritu está dispuesto Pero la carne Nos engaña el corazón Porque no es que no Yo creo que no es que no Si estamos aquí Es que queremos hacer la obra Es que queremos cambiar Pero nuestro corazón Nos engaña Nuestro corazón Lleno de avaricia Nuestro corazón Lleno de adulterio Lleno de fornicación Lleno de envidia Nos tira por otro lado Amén Pero ¿sabes la buena noticia? Es que el Señor Escudriña el corazón Amén Que donde no llega el médico El psicólogo El psiquiatra Donde no llegan los fármacos El diacepam Donde no llega nadie Llega el Señor Con su palabra Hasta lo profundo del corazón Hasta los tuétanos Dice la Biblia Hasta ahí llega el Señor Y disierne La intención ¿De qué? Del corazón Y separa el alma Del espíritu Ahí llega el Señor Que bueno que es el Señor Con nosotros Cuando El profeta Samuel Fue a ungir Al próximo rey de Israel ¿Cierto? Le trajeron los hijos Más grandes Los más bonitos Los con mejor pinta Pero no era ese Sino que era David El que estaba acá En la oveja ¿Cierto? Cuidando a la oveja El que no tenía La mejor pinta Pero el profeta Samuel Le dice Está equivocado Porque mira Dios ve Lo que no ve el hombre Amén A Dios lo que le preocupa Es nuestro corazón Al Señor lo que le preocupa Es nuestro interior Nuestra vida Nuestra santidad espiritual Eso es lo que le preocupa Al Señor Entonces dice Más engañoso que todo Es el corazón Y sin remedio ¿Quién lo comprenderá? Yo el Señor Escudriño el corazón Pruebo los pensamientos Para dar a cada uno Según sus caminos Según el fruto De sus obras A Dios no le podemos engañar Porque Él escudriña Nuestros caminos Amén Mateo capítulo 7 22 y 23 Mateo capítulo 7 Versículo 22 Y 23 Dice así ¿Lo encontró? Amén Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Jamás Os conocí Apartados de mí Los que practican La iniquidad ¿Ves que el riesgo Que corremos Es muy alto? Es un riesgo Preocupante El riesgo Es que nos quedemos Fuera de la bendición Es decir Será inútil Que estemos Que vengamos a la iglesia Si no tenemos Santidad espiritual Porque vamos a llegar Delante del Señor Y le vamos a decir Escusas nomás Le vamos a decir Pero si en tu nombre Echamos fuera demonios O sea Ahí no está hablando Una persona Que no conocía De Dios Ahí no está hablando Un mundano Está hablando Un cristiano Que venía a la iglesia Que profetizaba Que echaba fuera demonios Que predicaba en las calles Que hacía esto Que hacía lo otro Pero su mente Estaba depravada Su mente Estaba entenebrecida No era Arrepentido De verdad En su corazón Su corazón No estaba No estaba Con el pacto Del Señor Su corazón No estaba En santidad espiritual Su corazón Estaba apartado Como dice ahí En éxodo Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí A esos El Señor Le va a decir Nunca los conocí Como nos hablaban Respecto de los hijos De Ezeba A Pablo Lo conozco ¿Cierto? Y a Jesucristo Pero y ustedes ¿Quién los conoce? ¿Sabe que los hijos De Ezeba Eran fariseos? Eran tres No me acuerdo De sus nombres Pero eran tres Y eran fariseos O sea no eran Eran personas Que conocían El sistema religioso Y probablemente Eran gobernantes Porque en aquella época La casta religiosa También gobernaba Entonces no era Cualquier persona Pero Pablo les dice O sea el espíritu inmundo Les dice A Pablo lo conozco A Jesucristo también Pero ustedes ¿Quién los conoce? O sea había religión No más Y el evangelio No es religión Por hermano Sino que es vida Y vida en abundancia La iglesia No es un sistema religioso La iglesia No es de domingo Miércoles Sábado La iglesia Ni siquiera es De la liturgia El culto No es eso La iglesia Somos nosotros Y en nosotros Tiene que haber un fuego Como dice Pablo Viva el fuego Del don de Dios Que hay en ti Mientras tanto No estoy Ocúpate de las escrituras En la exhortación Ni la enseñanza Una iglesia Que es como los de Berea Una iglesia llena Del Espíritu Santo Una iglesia Militante De verdad Que comprende Y disierne El sistema del mundo Disierne como opera Pero no para estar en él Porque no somos del mundo Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Una iglesia de verdad Amén Amén Mateo capítulo 22 Ya dije ¿Cierto? Leímos que Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor El 7 22, 23 Y ahora Le pido por favor Que me acompañe A Proverbios 4, 23 Proverbios 4, 23 Este texto igual Es muy conocido ¿Lo encontró? Amén Dice así la palabra del Señor Ahí dice en su versión Sobre todo cosas guardadas Guarda tu corazón ¿Cierto? En esta versión dice Con toda diligencia Guarda tu corazón Porque de él brotan Los manantiales de vida Con toda diligencia ¿Ha sido usted diligente En guardar su corazón? Cuando ha querido venir El adulterio La fornicación ¿Ha dicho usted? No Señor Yo soy de Cristo Guarda mi corazón Guarda mi corazón Guarda mi corazón ¿Ha hecho eso usted? Cuando ha venido El chisme Cuando ha venido La mentira Cuando ha venido La envidia Cuando se pone A hablar en contra De su hermano Cuando la palabra dice No llaméis A ninguno de sus hermanos Cuando ha venido Cuando empezamos a colar Los mosquitos Y nos tragamos Los camellos Cuando empezamos A mirar la paja En el hoja ajeno Cuando tenemos Una viga En el nuestro Cuando empezamos A no ser iglesia No discernimos El cuerpo de Cristo ¿Ha sido diligente usted? ¿Ha guardado su corazón? Sobre toda cosa guardada Dice diligentemente Cuando desea ahí En el trabajo Porque en realidad Como le decía al principio También en la primera predicación El reino de Dios No es No es una idea No es una ideología Porque Pablo dice Es poder de Dios Es potencia del cielo Cambia la vida del hombre Cambia la vida de la persona Ese es el evangelio del Señor Cuando desea usted A un compañero de trabajo Una compañera de trabajo De universidad De edad guida Ya como dice la palabra Del Señor ahí Que leímos Usted le dice Señor guárdame Guárdame corazón Guárdame corazón Líbrame Límpiame Guárdame Señor ¿Ha hecho eso usted? O no Y seamos sinceros Delante del Señor Seamos verdaderos Porque la palabra dice Que el Señor No echa fuera el corazón Contrito y humillado En los matrimonios El tema de la sexualidad Es Súper importante Y la palabra Y mire En mi generación De la iglesia Donde está Joan Donde está Todos los chiquillos De Concepción Donde está Algunos de Santiago Éramos jóvenes Cuando llegamos Pero hoy día Somos matrimonios Tenemos otras necesidades Por lo tanto Es importante Que el Señor Nos enseñe también A cómo hacer matrimonio La fidelidad A disfrutar A nuestra esposa A nuestro esposo La mujer De nuestra juventud ¿Cierto? Pero a veces también Nuestros ojos Y nuestra mente Peca ¿O no? Sí por mal Entonces Dice aquí Sobre toda cosa guardada Guarde su corazón hermano Porque de él Viene La vida Diligentemente No sea negligente El negligente No entrará En el reino de los cielos El negligente El que deja pasar El que dice Hace un ratito nomás Ah no Pero ¿Quién me va a hacer Si nadie me está viendo? Ah no Pero si De noche Porque ¿Quién gobierna En la noche? Las tinieblas El diablo De noche De noche cuando Aquí en La Vega Mi esposa no está O mi esposo O no sé Pero el Señor Nos ve igual Ahí no somos diligentes Somos negligentes No guardamos el corazón Y el Señor Necesita una iglesia pura Santa Sin mancha Sin mácula Amén Salmo 51 Para finalizar Vamos a leer Todo el salmo Porque este es un salmo Que Algunos Teólogos Estudios Dicen que Lo escribió David Después de haber pecado Con Betsabe Y me gustaría terminar Con este ejemplo Porque Nos muestra muy bien El tema de la depravación De la mente Como David Siendo un siervo de Dios Como David Se dejó llevar Por la tentación Del momento Como David La codició Primero en su corazón Y después Concretó el hecho Pero lo que pasa Es que Nosotros codiciamos Y a lo mejor No concretamos el hecho Pero igual pecamos Igual es pecado Pero dice la palabra Del Señor Que David Comenzó a aclamar Lávame Señor Límpiame Cámbiame Señor Mira mi corazón Y vamos a leer Como fue el clamor Que tiene que ser su clamor Que tiene que ser mi clamor Junto con pedirle al Señor Que guarde nuestro corazón Usted debe decirle Señor Lávame En realidad Mira mi mente Soy un depravado mental Soy un depravado sexual Soy un depravado no sé Pero yo quiero que tú me cambies Porque él llega Donde no llega Nadie más No busque solución En el psicólogo La iglesia busca solución En donde no las hay No busque solución En los fármacos Para que yo conozco A gente de iglesia Que depende de los fármacos Conozco a gente de iglesia Que depende del psicólogo Para que le diga Cómo hacer con su vida Pues si el psicólogo Es más necesitado Que usted mismo Es la profesión más estúpida Que pudo haber creado el hombre Si te sientan ahí Y te dicen Cosas pero Obvias Cosas obvias Y más encima Ahora se están yendo Para la tendencia Oriental Haga yoga Si o no Pero si ese es el mundo Por hermano Y nosotros la iglesia Nos vamos para allá Y consultamos al tarot Y consultamos al psicólogo No por hermano Si tenemos al Dios vivo Al Dios Jehová Rafa Que es nuestro sanador A él recurra Cómo lo vamos a hacer Cuando nos pongan el chip Y nosotros digamos que no No vamos a poner El sistema de salud Qué vamos a hacer Nos vamos a ir Todos timorados No Tenemos que clamar Al Dios vivo ahí Cuando usted esté enfermo Clama al Dios vivo El Señor sana El Señor salva La sangre de Cristo Tiene poder Eso es lo que pasa Que nosotros no usamos Ese poder Porque estamos corrompidos En nuestra mente Y no es malo reconocerlo Como le decía al principio Si estas palabras No son para Para mutilar el cuerpo Sino para edificarlo Para edificarlo No crea que Yo hablo así Como enojado Pero no crea que estoy enojado Sino que es para Edificar el cuerpo Usted Se ha bendecido Con la palabra del Señor Amén Amén Gracias Señor Entonces Salmo 51 Dice Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Le voy a pedir a mi esposa Que pase por favor Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso De tu compasión Borra mis transgresiones Lávame por completo De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis transgresiones Y mi pecado Está siempre delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos De manera que eres justo Cuando hablas Y sin reproche Cuando juzgas Es aquí Yo nací en inequidad Y en pecado Me concibió mi madre Es aquí Tú deseas la verdad En lo más íntimo Y en lo secreto Me harás conocer sabiduría Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme oír gozo Y alegría Que se regocijen Los huesos Que has quebrantado Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis iniquidades Crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí No me éches De tu presencia Y no quites de mí Tu santo espíritu Restituyeme El gozo De tu salvación Y sosténme Con un espíritu De poder Entonces Enseñaré A los transgresores Tus caminos Y a los pecadores Se convertirán A ti Líbrame De delitos De sangre Oh Dios Dios de mi salvación Entonces Mi lengua Cantará Con gozo Tu justicia Abre mis labios Oh Señor Para que mi boca Anuncie Tu alabanza Porque no te deleitas En sacrificio De lo contrario Yo lo ofrecería No te agrada El holocausto Los sacrificios De Dios Son El espíritu Contrito El corazón Contrito Y humillado Oh Dios No despreciarás Haz bien Con tu benevolencia A Sion Edifica los muros De Jerusalén Entonces Te agradarán Los sacrificios De justicia El holocausto Y el sacrificio Perfecto Entonces Se ofrecerán Novillos Sobre tu altar Póngase de pie Siempre se ha dicho El altar del Señor Está abierto Y yo quiero Reafirmarlo hoy día Pero no para venir A llorar Y seguir igual Sino para arrepentirse Y convertirse Dios no echa fuera El corazón Contrito Y humillado Cierra sus ojos Hermanos Y oremos Oremos a Señor Señor en el nombre De Jesús Bendecimos tu santo nombre Señor Te glorificamos Señor A ti Digno eres De alabanza Señor Digno de gloria Y de bondad Y de bondad Santo eres Señor El mundo Está depravado Señor Pero nosotros No podemos Depravarnos Junto con el mundo Señor Es difícil Señor Reconocer el pecado Las transgresiones Pero David Que podamos considerar El ejemplo de David Que el no oculto Sus transgresiones Sino que pidió Señor Que tu lo pudieras Limpiar En este día Te pedimos Que nos limpies Señor Purifícame Lávame con el sopo Y seré más blanco Que la nieve Señor Lávanos Señor Somos tu iglesia Señor Hoy día Clamamos Imploramos Señor Rogamos Señor Para que venga Arrepentimiento Y santidad Del Espíritu Señor Porque no sacamos Nada con tener Una apariencia De piedad Señor No sacamos Nada con predicar Bien bonito Señor No sacamos Nada con ser Buenos hermanos Tener buenas obras No sacamos Nada Señor Si en realidad Pecamos con la mente Señor Con la mirada Señor Jesús En el nombre De Jesús Señor Yo le invito A que usted Abra su boca Hermano Ore al Señor No se quede callado Este es el peor Momento Para quedarse callado Es el peor momento Si quiere Hágalo despacito Para que nadie lo escuche Si quiere ahí Dígale Señor En realidad Mira sabéis que Señor Perdóname La El hombre La mujer Me llama la atención De mi trabajo De la universidad Si quiere Hágalo despacito Mira Señor En realidad Con mis ojos O con mis manos O el internet Pero que no solo Provoque vergüenza Sino que provoque Arrepentimiento Este es el peor momento Para quedarse en silencio Cuando en realidad Hay que postrarse Cuando en realidad Hay que decirle Señor Lávame Límpia Crea en mi Un corazón recto Señor Cambia este corazón Señor Mi corazón Me engaña Tantas veces Yo quiero hacer La obra Señor Yo quiero Si no es que No quiera servir No es que no haya Querido venir Estar las dos semanas Pero me ganó La avaricia Señor No es que no haya Querido estar Las dos semanas Buscando tu presencia Pero en realidad Me atrapó el mundo El espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Señor Santo es su nombre Santo es su nombre Señor Es desde el corazón Del hombre Señor Jesús Te pedimos que guarde En nuestro corazón Señor Pero antes de que lo guardes Cámbialo Saca de nosotros Saca de nosotros Señor El chismerío El chismerío Saca de nosotros Señor Las palabras Necias Saca de nosotros Mi Dios La envidia Saca de nosotros Señor Porque queremos ser tu iglesia No queremos Llegar a tu presencia Y que tú nos digas No te conozco O cuando estemos En la calle Predicando O cuando estemos Hablándole A otro hermano Los espíritus Inmundos Nos digan A ti no te conozco No queremos Encontrarnos Con ese panorama Señor Porque somos una iglesia Que trabaja Somos una iglesia Que predica Por eso es tan importante Y tan necesario Señor Que podamos Tener santidad Espiritual Porque sin santidad Nadie te verá Señor Pero tenemos Un concepto Errado De la santidad Que creemos Que significa Solamente No robar No matar Y tener una apariencia De pérdida Cuando es mucho más Que eso Señor Tu reino No es religión No somos salvos Por venir a la iglesia O por hacer buenas obras Somos salvos Cuando tu Señor Está verdaderamente Revelado En nuestra vida Y cuando tu Estás revelado Hay una vida nueva Señor Bendito Señor Poderoso Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Que es el hombre Para que tu tengas Memoria de él Señor Ante el Dios Infinitamente grande Sublime eterno Que somos nosotros Escucha nuestro clamor Señor Escucha nuestro clamor El clamor del corazón Acuérdate del pacto Señor Señor Y sálvanos Señor Y líbrenos de la esclavitud Del pecado De la inmoralidad sexual Líbrenos de la fornicación Líbrenos del adulterio Señor Líbrenos Señor De los malos deseos Líbrenos de la envidia Líbrenos Líbrenos Señor Para servirte Señor Jesús Oh mi Dios Poderoso Porque si tu quisieras Sacrificios Te los daríamos Señor Pero lo que tu no Quieres No son sacrificios Son corazones Contritos Son corazones Humillados Cuantos corazones Humillados Hay aquí Cuantos corazones Contritos Hay aquí Cuantos corazones Realmente humillados Y postrados Hay aquí Delante del Señor Yo quiero decirte Aquí hay uno Señor Dile tú Aquí hay uno Aquí hay un corazón Contrito Humillado Señor Bendito Señor Poderoso Bendito Rey De gloria Señor Jesús Oh bendito Señor Hay presencia De Dios Aquí Mire cuando Moisés Estuvo la zarza ardiente Se quitó los zapatos Y se postró Delante de Dios No le digo Que se quite los zapatos Porque Que sacaríamos Con hacer actos Pero usted Sepa identificar Cuando hay gloria de Dios Postre su corazón Postre su corazón Si usted de verdad Quiere nacer de nuevo Dígale Señor Perdóname Perdóname Renueva mi mente Renueva mi mente Renueva mi mente Señor Perdona mis pecados Mis transgresiones Purifícame Lávame Límpiame Señor Ese debe ser Su clamor hermano Santo es su nombre Santo, santo Es su nombre Señor Jesús Digno de alabanza Digno de gloria Digno de honra Sinceridad Sinceridad Hoy vengo a tu altar Ante tu mirar Necesito estar Delante de ti No puedo negar Que no soy nada Sin ti Jesús Jesús Necesito entregar Mi corazón He venido a arrepentirme Ante tu altar Sinceridad Sinceridad